Y me di una escapadita al cuarto de los masajes linfáticos en My Cosmetic Surgery para entrevistar a Carelis, una paciente que ya hoy culmina su tratamiento precisamente de masajes linfáticos después de su lipo con transfer aquí en nuestra clínica. Te doy la bienvenida, Carelis. Muchísimas gracias, Mariela. Bueno, quería hablarles un poquito sobre mi procedimiento. Yo soy madre de una niña que ya tiene 7 años. Luego de mi parto tenía como unos rosquitos aquí, por aquí, por aquí. O sea, en todo eso aquí. La secuela del embarazo. Seguro. Que es lo que más nos molesta a todas las muchachas. Y comencé, bueno, esto fue, brevemente les voy a hacer la historia. Dije, voy a comenzar a ir a las clínicas, a todas las que hay en Miami. Y en la que más me guste, ahí es donde me voy a hacer el procedimiento. Entonces, empecé a buscar los reviews en internet, en todas las páginas. Y dije, bueno, la primera que voy a visitar es My Cosmary Surgery. ¿La razón por qué? Porque, de hecho, veía a Susana Pérez. Y conozco a Mariela, que sé que es periodista de Cuba. Y entonces, la imagen de ellas dos fue la que me atrajo a esta clínica. Y, bueno, decidí venir a mi primera cita. Cuando vine, me sentí muy cómoda. A mí me atendió Yamile, la coordinadora de cirugía. Me encantó. De hecho, cuando salí, le dije a mi esposo, ¿sabes qué? No voy a una segunda clínica. Me quedo en esa. En esa es en la que me voy a operar. Quise hacerme mi procedimiento con el doctor Jeffrey Lagrasso. Ya que había, como les dije antes, había visto todos los reviews. Me encantó todo. Había visto todas las muchachas que hasta ese momento él había operado a través de las páginas sociales de ustedes. Y yo dije, ese es el cuerpo que yo quiero. Yo quiero el cuerpo como el de esas muchachas que yo he visto, que son tan reales como yo. Pacientes que vienen a esta clínica. Y, nada, aquí me quedé. Estoy en mi último masaje. Y más feliz imposible. Mi cuerpo se los dice todo. Así mismo es. Y qué cuerpazo. Realmente estás luciendo el cuerpo que siempre quisiste. Me alegra mucho. Me alegra mucho que las personas acá entren tristes y salgan alegres. Además que necesitaba esta partecita de aquí. Porque luego del embarazo me salió esto de aquí. Pero aquí no existía nada. Ni antes ni después. So, aquí vine y tuve sencillamente lo que yo quería. Estoy muy satisfecha. Se los recomiendo 100%. A todas mis amigas y a todas están en fila, en cola para venir. Yo, por supuesto, recomendé a Amile porque fue la que me atendió. Pero todos son excelentes. Todo. El trato es maravilloso. Mejor imposible. La verdad. Y estoy muy complacida. Si en un futuro tuviera que hacerme aquí, aquí es donde voy a venir 100% seguro. Yo creo que lo has dicho todo. Todo está dicho. ¿Qué más? Me quedo sin palabras. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias de verdad. Eres un testimonio vivo. Y muchas mujeres se pueden ver en tu espejo ahora mismo. Seguro que sí. Vamos a cantar el número para que se les pegue a quien no se le ha pegado aún. Seguro. 305-264-9636. My Cosmetic Surgery. Así mismo. Cántalo para que se te pegue. 305-264-9636.